Terminé casi a las seis y media de la noche. Lleva bastante tiempo porque no me salían y mandé unas al chat, ¿verdad? Y me dieron una respuesta de una porque solo era una o dos las que no podía. Y después, ¿verdad? Las cinco sí ya la terminé completa. Pero entonces sí lo va a pasar porque hasta hoy querían las cinco. Como ya faltó una semana creo para que termine. Pero yo me acuerdo que dijeron hasta viernes se puede, hasta antes de las doce de la noche. No sé yo, pero igual mándenmelo después de la clase. ¿Cuál es? Yo ya lo tengo hecho y solo le mando el print. El jueves, los jueves piden siempre a las... Antes de la clase, los jueves. Buenas noches, teacher. Hello, hello, hello everybody. How are you? Hello. Saba mal, teacher. What happened? No, ahí me he quedado así como en pausa con unos ejercicios de la plataforma, pero ahí estuve viendo el chat y creo que ahí han dado algunos tips. Ok. Sí, a veces alguna comida o algo ahí es lo que no, no permite. Pero siempre pidan, siempre pidan asistencia porque la plataforma pues este, la academia es la que la domina. Ah, ok. Ok, teacher. Gracias. Ok, hello, hello. So, how are you today? Are you ok? Yes, I'm fine. And you? I'm ok, too. Here. Waiting for my students. Oh, yes. Ok. It's good. Good to... Good to... Hello. Sí, dígame. Mire, para referirme a mi hijo, ¿puedo decir my son? My son. O my child. No, ambas están correctas. Pero, ¿cuál es la traducción correcta de child? Mi niño. Ah, ok. Gracias. Y cuando dicen children, es los niños. Los niños. Ay, ok. Ok, so today we're going to continue with the present continuous. Sí se recuerda en present continuous, ¿verdad? Sí, es lo que termina con ING. Ok, vamos a ver, ¿cuál es el pattern, cuál es el patrón del present continuous? ¿Qué va primero? El verbo. No, primero va el subject. Subject. Ah, eso. O sea, el sujeto. Ok, luego, ¿qué va? To be. Ver be. Ver be. ¿Y luego? Eh, present continuous. Ajá, verb, I-N-G. And the finally is the complement. Correcto, ¿verdad? Entonces, tenemos subject, verb be, verb I-N-G. Ejemplo. I am teaching. English. Right now. Eso es lo que sucede en el momento, ¿verdad? Sí. I am teaching English right now. What are you doing right now? I am learning English. Muy bien. I am learning English today. Muy bien. Pongámosle algo más actualizado. Pongámosle online. 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 Ok. O, how would you say, I am, estoy estudiando. I am studying. Excelente. I am studying. I'm studying. English. Right now. Uh, teacher. Hello. Y cuando estamos estudiando en la universidad, para decir, estoy estudiando, o solo digo, at university. I'm studying at the university. Escribámosle. I'm studying. At. At. At the university. I'm studying at the university. Thank you. Ok. And how would you say, estoy viendo televisión? I watch TV. I am watching television. I am watching. I am watching. Watching TV. Miren. Press and continues. I am watching TV. And how would you say, estoy escuchando música? I am listening to the music. Ok. I am listening. To music. To music. Yeah. I am listening to music. And how would you say, estoy leyendo? I am reading. I am reading. Yes. I am reading. Pongámosle. A good book. A good book. Ok. Got it? Got it. Ok. Good. Now we are going to make some questions to our partners. Para ir calentando. Veamos estas preguntas. Dice. What are you wearing today? What do you like to wear at home? What do you. Sorry. Vamos a arreglar eso. What do you wear at work? What do you wear on vacation? And what do you wear at night? We have one, two, three, four, five questions. Understand the questions? Yes. Ok. 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 We are going to have a conversation with our partners. Ok. So we are going to create three groups. Vamos a crear tres grupos y se hacen estas preguntas. Ok. I am going to give you five minutes. Understand the activity? Yes, I should. Ok. Let's do it. Ok, you have five minutes from now. So it's 8.10, 8.15. Cerramos la actividad. Thank you. Gracias. 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 No pude entrar a la sala para hacer las preguntas. Veamos si lo puedo reasignar. Gracias. 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 ¿Qué poquita gente tengo? Ok, ah, yeah, yeah, I see, 11, 11. Ok, I'm going to ask you some questions, ok? Claudia, Claudia, what are you wearing today? I'm wearing pants and t-shirts and sandals and sunglasses and caps. And a cap, ok, very good, thank you. Daniel, Daniel, what do you like to wear at home? I like to wear a shirt and a t-shirt. Torts and t-shirts? Yes. Ok, thank you. Eva, what do you wear at work? Hello, Eva. Me quedé, teacher, me quedé. Ok, ok, ok. Take it easy, take it easy. What, the question, the question is, The question is, what do you wear at work? Me está preguntando que qué es lo que llevo al trabajo. ¿Qué viste? Tacones, como se, espéreme, espéreme. Ok, ok. Me he quedado. Es que como me costó conectarme. Ok, ok, relax, relax. Si quieres, me pregunta después, t-shirts. Ok, no, le pregunto, what do you wear at work? Sí, tac. ¿Qué viste cuando llevo al trabajo? Tacones, pantalón, saco, pero no sé, pero es que no lo he traducido, t-shirts. Todo eso al inglés, ok, todo eso al inglés. Sí, sí, pero no lo he traducido ahorita. T-shirts, en ese caso, para decir un inglés sería, I am wear, I am wear, y lo que seguimos usando. Ok, no, aquí no, aquí dice, I wear, I wear. Ok. I wear. Esa es la discusión que tiene un otro en el grupo. Ajá, porque es de presente simple. Solo la primera era de presente continuo. Correcto, y las otras son? Las otras eran de... Simple present. Correcto, simple present. Entonces, voy a decir, I wear. 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 Hello. Ok, continuamos con. Hello. Continuamos con. Claudia está ocupada Ok, so let's go with Geraldine Entonces voy a cambiar esto What are you wearing on vacation? I Si I wear shorts Sandals Stitcher And suitcase En a A swimsuit Calzoneta, ¿cómo se dice? Yeah, swimsuit Swinsuit Swinsuit Ok, Yasmin Hello En este caso traje de baño sería igual para los dos, ¿verdad? Correcto Swinsuit Podría ser el color Ok We have Jenny What are you wearing at night? Yasmin dijo Jenny At night At night I At night I And socks And flip flops Flip flops Excellent José Alfredo What are you wearing on vacation? What are you wearing on vacation? A chair, hug, sunglass Ok, very good Sunglass, ok, thank you I'm fixing the questions Una pregunta, cuando usted nos pregunta What are you wearing today? Entonces yo voy a responder I am wearing No, I am wearing Ya arreglamos, ok What are you wearing at home? What are you wearing at work? What are you wearing on vacation? And what are you wearing at night? We're going to ask Moses Moses What are you wearing on vacation? I'm wearing With shorts And chair And sandals Ok, I'm wearing shorts Shorts Features And sandals And sandals Ok, así vamos a ir Como una serie, ¿verdad? Shorts Features And sandals Sandra Coreas What are you wearing on vacation? Wearing A Shorts And shorts Ok, voy a escribir acá Ok For all the questions Depending on the situation Voy a escribirlo, ok Voy a escribir I'm wearing I'm wearing Digamos Shorts Cama T-shirts And sandals And sandals O si voy Y si digo que ando gorra Digo I'm wearing Shorts Features Sandals Cops And flip flops Ok Y vamos a ir Perdón Ok Ajá ¿Qué significa la palabra Teacher? Camiseta Camiseta Sí, camiseta Ok, ok Any other questions? Yo tenía una pregunta Como en la plataforma Nosotros, si escribimos todo en mayúsculas No nos acepta Oh Tenemos que escribir Con mayúsculas Porque Cuando estamos contestando Por ejemplo Porque la A era Minúsculas Y si lo ponemos todo en mayúsculas También A veces no lo acepta Ok Entonces voy a escribir así ¿Verdad? I'm wearing Shorts Cama E-shirt Cama Cup Sorry Cup And Flip flop ¿Qué es flip flop? Chancletas Guinness Flip flop Pero que va con Por ahí Flip flop Ok Entonces como decía el compañero I'm wearing ¿Verdad? Ah Aquí se metió teacher aquí Sorry De esto I'm wearing shorts Cap And flip flop Teacher Ok I'm wearing shorts T-shirts Cap And flip flops Podría ser Una oración ya larguita ¿Verdad? Con varias cosas Que yo estoy vistiendo Alright White Ok Como dice el compañero A veces No nos acepta Porque todo es mayúscula O todo es minúscula Hay que tener cuidado Ok La regla es comenzar Con minúscula Perdón Sorry With capital letter Capital letter Significa Letra mayúscula Y luego lo demás Siempre el punto Me imagino que se los No sé si se los pide La plataforma And that's how it is Talking about the platform Siempre refiéranse A los ejercicios Del libro Donde No sé si tienen El link Del libro Ya deben De tenerlo ahí Ya Ya en su documento Ustedes tienen Acceso al libro ¿Verdad? El manual Es lo mismo El manual El manual Es el libro Entonces Se refiere A el libro Cómo están Los ejercicios Generalmente Siempre les preguntan Sobre los ejercicios Del libro Ok Ok Let's continue No more questions No ha dicho Ok Thank you Ok This is Present continuous Yes No questions Ok This is like Yes No questions Es cuando yo digo Sí y no Y ahí para ¿Verdad? Are you wearing a suit? Yes I am No I'm not Is she wearing boots? Yes she is No she's not No she isn't Are they wearing glasses? Yes they are No they're not No they aren't Estas últimas son Las negaciones Ok O sea Negative short answers ¿Cuál es la peculiaridad de estas? Yes And no Short answers Ok En las yes I'm sorry En las yes short answers No se puede abreviar Ok O sea Si yo escribo Yes I'm Eso es incorrecto Ok Debe de escribir De la forma larga O responder de la forma larga Yes I am Eso solo será Cuando queremos responder una pregunta Correcto Cuando usted Cuando usted le pregunta Are you wearing a cup? Yes I am No me puede responder Yes I'm Eso no es correcto Ok Yo tengo una pregunta Que tal vez quizás ayer no preste tanta atención en eso Pero ¿Cuál es la diferencia del isn't Y el she's not Y el she isn't Oh Ok O sea ¿En qué momento se va a utilizar para contestar? Vaya Vaya Ok Usted me está hablando de las negarbiturianses ¿Verdad? No she's not And no she isn't Yes Ok Ambas son correctas Y las puede usar Como usted quiera Usted puede usar No she's not Or no she isn't Ambas son correctas Las dos son negaciones Y las dos están correctas Ah ok O sea que no hay ninguna ocasión en la que Esta se ocupa para este y esta para el otro No 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 hay ninguna Igual con el not Con el nother not Va aquí La diferencia aquí es que Is she wearing boots? Ella ¿Verdad? ¿Está ella usando botas? ¿O vistiendo botas? Este es singular Ahora cuando digo Are they wearing glasses? Que estoy hablando de Más de Es plural Es plural Si yo digo Yes they are Al igual en las negativas Yo puedo responder No they're not O no they aren't Y ambas están correctas Ah ok Perfecto Good Ok So let's practice Are you wearing a suit? Please Yes I am Yes I am No I'm not Is she wearing boots? Yes she is Yes she is No No she isn't No La primera No No she's not No she's not No she isn't No she isn't Are they wearing glasses? Yes they are No they're They're not Ajá No 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 Ok ok Escuchen esto No 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 They're 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 not Ok Recuerden Cuando ya está separado esto Yo digo No they are not Pero cuando ya hay una abreviación Digo No They're not They're D E R No They're not They're not Ok No me vayan a decir No they're not Eso no es correcto Me van a Me van a decir No they're not Not Ok Y este Esta O Se convierte en una A Como se convirtió No nos interesa Pero se pronuncia Not Ok Not No they're not No they're not Excelente No they aren't No they aren't No they aren't Ok Very good Let's go to another activity Aquí tenemos el present Continuo Ok Ahora Together We are going to Create Another Another sentence Primero va el sujeto ¿Verdad? How would you say I am wearing Pantalones café O yo estoy vistiendo Pantalones café I am wearing Brown pants I am wearing Brown Pants Pants Very good Ahora bien Ahora How would you say Tú estás Usando corbata Are you wearing Tie Ok Pero esa sería Pregunta You are Wearing Ah You're Sería You're You're Wearing Wearing Siempre pronúnciame El wearing Wearing Ah ¿Qué dije? Corbata Ajá Ajá Pero digo Uso el artículo A A tie A tie Miren qué bonito Hagamos otra How would you say Él está Él está Usando una O vistiendo una camisa Manga larga He is wearing He is wearing Don't sleep Ah Por ahí Por ahí Don't sleep Church Yes Long Sleep Church Excelente Si se recuerda Ok Vamos abajo Entonces Vamos a otro ejemplo Ok How would you say They Perdón Ellos Están usando Están usando Lentes De sol They Are Ah They They're They're Recuerden que estamos usando Abreviaciones They're Wearing Sunglasses Sunglasses Excellent Sung Glasses Very good Y How would you say Nosotros estamos usando Uniformes We Are We're Wearing Wearing Uniforms 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 Very good Very Very good Very good Ok Any Questions No No Estaba un poco confundida Por la canción de Michael Jackson Que dice We are The No se que Ah Eso No Pero ese es We are the world Una canción que la dieron Hasta que Ay Dios mío Por Dios Que Pero dice We are No se que Dice We are the world Dice Hola Al teacher Al teacher Le gusta Sí Sí Pero Pero yo conozco Toda esa música Yo sé que esa canción La hicieron para ayudar a África Ajá Se reunieron Ajá Era Era el África Light 8 Se llamaba Vaya por los 80 Y se reunieron muchas voces ahí Madonna Cyndi Lauper Lionel Richie Kenny Kenny Rogers Híjole Es un montón de gente Que se reunió ahí Pero mire Y en la de La Champion Que dice We are Champion También dice Ah Ya estamos hablando De Freddie Mercury We are the champions We are the champions Ahí es Somos Ahí es Somos campeones Sí Ahí es We are the champions Es presente Simple We are the champions Que siempre la usan Para cuando alguien queda campeón Ajá Pero ellos ahí Como es simple O sea No lleva el ING No 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 Eso no se puede No No se puede Ok En estos casos Siempre tiene que ir Contrastado Podemos decir We are the champions Se puede también Claro que sí We are the champions We are the world Pero ellos lo usan De la manera We are the world We are the music We are the ones Hello Karaoke Ahí aprendí un poquito Claro A través de la música Se aprende Y tiene que ser música Lenta Tranquila Que se escuche buena pronunciación Del inglés Baladas Ok my friends Mire todo esto Ustedes lo hicieron I am wearing brown pants You are wearing a tie He is wearing a long Sleep shirt They are wearing Sunglasses We are wearing uniforms My god 15 minutos Con ustedes Mi pregunta Mi pregunta era Siempre tiene que ir La contracción Si I am sorry Aquí hay un error Thank you I am wearing Gracias Thank you Thank you Ok Listen Next activity Ya me pusieron Bien alegre Ustedes Bien contentos Good Good students Ok Ask and answer These questions About the picture In eight Teacher What's the picture In eight Fue la que dimos Fue la que dimos Acá Creo que es la de Estas Yo creo que es Claire Let me see No sé si era Claire Yeah Let me see No Picture in eight Ah here Aquí Aquí está Claire Aquí está Claire ¿Se recuerdan de estas? I'm going to send the pictures Porque ustedes van a trabajar con esto ahorita Ok Wait 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 We need to Work on this Ok Ahí vamos And the other picture Ok Ya les mandé las imágenes What are you going to do My friends Vamos a trabajar en esto Miren Ask and answer These questions About the pictures In eight ¿Cuáles son las pictures In eight? Las que les mandé Miren Is Claire Wearing a green suit? Yes she is Or no she isn't Vamos a practicar Las respuestas Las affirmative Short answers And negative Short answers Todas Se refieren A estas A esas fotografías Ok Got it Understand Only respuestas cortas ¿Verdad? Solo respuestas cortas Para usar Ok So I'm going to make Three groups Voy a hacer tres grupos Porque algunos no pueden entrar No sé No les permite su La banda que ustedes están usando Ok So we're going to have Five minutes Ok Let's see We're going to have Five minutes O un poquito más There you go Comienzan en un minuto Me Hmm No Prom ahead Shit I'm not Nim I'm not I'm not Okay A Gracias. 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 Lo saca y estoy metiéndolos en otra sala para ver si pueden entrar. Gracias. Así estoy, lo saca, sí, es un problema. Gracias. 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 Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Me ha costado conectarme. Me ha costado con la señal, soy Valdomar. Sí, sí, ahorita estoy tratando de integrarlo a una sala. Valdomar. Sí, Valdomar, te escucho. Me ha costado con la señal, teacher. Ah, lo siento. También algo. Otros compañeros también están teniendo problemas. Voy a ver si lo puedo mover a otra sala. Sí, no, me ha costado. Sí, no, me ha costado. Sí, no, me ha costado. Gracias. 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 Me dejaron sola en la sala. teacher I'm sorry esperemos entonces ya casi cierro ahorita don't worry be happy teacher yo se me reinició aquí el inter pero ya volví a entrar otra vez ok thank you gracias 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 hello everybody hello we're back hello teacher hello how are you como les fue más o menos un poco de problema verdad nos saca la plataforma y luego hay que volver a empezar ok thank you hola una pregunta teacher ¿podría poner la diapositiva número por favor la número la cuarenta y tres ahorita ok ¿alguna otra cosa? ¿alguien más me iba a preguntar? sí yo teacher yes yes en las preguntas del ejercicio que acabamos de hacer las respuestas correctas serían yes I am o no I'm not no o si nos referimos a ella yes she is o no she's not ok es para tercera persona generalmente es para tercera persona entonces estamos hablando de Claire estamos hablando de ejemplo de Jonathan estamos hablando de Jenny entonces yo voy a decir yes he is yes she is o no no he isn't no she's not es tercera persona la que vamos a usar generalmente ahí no ocupamos el waiting ¿verdad? porque precisamente la respuesta correcta es respuesta corta si ustedes observan todas son ah bueno en la número 4 dice are Toshi and Noriko wearing swimsuits ahí podemos decir yes yes they are o no they're not luego 5 and 6 también son plural ok 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 one more y esta me la va a quedar como de tarea mire write three more questions about the pictures in part A ok esta me las envían por favor al chat o al grupo de whatsapp pueden mandar la foto al grupo por favor yes there it is there it is ok my friends ya las envié ya les cayó yes si verdad ok I'm going to ask for the attendance my friends bien poquito me vinieron ahora mañana no no habrá la clase no mañana no hay clase bueno ok ok let's see Adriana Adriana Esmeralda Adriana no escucho si no escucho me pueden mandar un present o un here I am en el chat de whatsapp no está Adriana verdad no Angela tampoco Claudia yes Daniel Daniel present present teacher Erika ella nunca vino ok Valdomar yes here yes Gabriela nunca vino Geraldine of course she is here yeah thank you Jennifer 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 y es que estaba teacher estaba verdad si Jenny oh no estaba Jenny no Jennifer ah sí Jenny si estaba jose alfredo thank you thank you jose alvaro si teacher ok thank you jose ventura thank you eva thank you marlon marlon no vino moses si si verdad yeah Sandra asencio aquí estoy a medias pero aquí estoy teacher ok thank you Sandra coreas thank you jasmine también estoy I'm here teacher and Walter and Walter Walter creo que no vino ok jenny hernandez present profe si 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 le pasé ok ok my friend so that's all for now and see you on monday have a nice weekend thanks bye teacher bye nice to you mandame la tarea me mandan la tarea all right